Seguimos presentando a los profesionales médicos que se desempeñan en la clínica del Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Máximo Pedrazoli. Soy médico especialista en vías urinarias, principalmente en vías urinarias masculinas, aunque tenemos también un gran porcentaje de vías urinarias femeninas. Para hoy elegí el tema de HPV, un tema bastante de moda, principalmente porque hay una alza de contagio en los adolescentes y como también se da la baja protección a la hora de los contactos sexuales entre los adolescentes, también repercute en los adolescentes varones y en las parejas de las chicas afectadas. ¿Cómo se hace la prevención de esto? ¿Cómo se detecta? La detección primaria es, lamentablemente en el hombre, es solamente cuando aparece el síntoma principal que es la verruga. Si no hay verruga, no hay un síntoma que sea muy característico en el hombre. No así tanto como en la mujer, que ya a través del PAP se puede identificar en un primer estadio. Pero en el momento en que la pareja femenina ya tiene un diagnóstico, automáticamente ya el hombre tiene que hacerse los controles periódicos para tratar de evitar tener algún tipo de complicación ya clínica. ¿Tiene cura o tiene tratamiento? Es un tratamiento. Nada más. Lamentablemente el virus una vez que se ha contagiado, que se contagia por contacto directo, en algún momento de la vida de un adulto, ya se está calculando que casi todos los adultos mayores de 23 años están teniendo o tuvieron contacto con el virus, se alojan en el sistema linfático y eventualmente ante un problema inmunológico, aflora en forma de verruga. Además de las verrugas, ¿algún otro tipo de consecuencia más grave? En el hombre se relaciona, se relaciona si en algún momento llegase a tener algún tipo de cáncer de vía urinaria, principalmente cáncer de pene, que es extremadamente una rareza de la urología, se relaciona directamente con el HPV, pero ya tener cáncer de pene es una gran rareza, o sea, es bastante infrecuente.